Poemas de Laura Calvo Supe al día siguiente que sería aún peor. Bajo el sol el horror tiende a naturalizarse. Lo ocurrido no habrá ocurrido bajo el sol. Aunque nada nuevo ocurra bajo el sol, según dicen. Como si en el repetir estuviera el sentido, la claridad de un devenir sin culpas ni arrepentimientos. El espíritu nítrico Por amor a la contradicción, hay quien se burla hasta de las demostraciones geométricas. Como un triángulo cuyos ángulos no sumaran tres rectos. Pero no me asombro de esto, y creo que si el triángulo tuviera la facultad de hablar, diría que el amor es eminentemente triangular. En las noches de otoño las voces tienden a templarse. Por la mañana los agudos crepitan como jarasca seca antes de que el rocío acabe con ella. A medida que el día avanza, se espesan los tonos graves para agotarse como velas consumidas hasta el cabo. Se ha cortado la electricidad en la casa, en la calle, en el club náutico. Sólo los autos que circulan bordeando el lago parecen saber a dónde ir. La oscuridad sienta bien el murmullo ascendente de los motores. Sólo hay que esperar. En algún momento la luz vuelve. Lecturas de invierno Las palabras y las letras guardan entre ellas la misma relación que los átomos y las moléculas. Letras de amor, átomos de agua. Inútiles para la sed Laura Calvo Palacio